HCH sucesos En donde lo remitieron al quirófano Luego de un gran esfuerzo por parte del equipo médico Y varias horas después Lamentablemente el joven junior murió ¿De dónde venía su hijo? De trabajar allá por el mall Trabajaba ¿A qué se dedica él? Él es ayudante de albañil Yo no lo miré, ni me han dejado que lo mire Porque está demasiado grave ¿Los golpes dónde los tiene? En la cabeza y en el estómago Dicen que le pasó una llanta por el estómago Continúan los cambios en las Fuerzas Armadas Se ha nombrado un nuevo comandante En el 15 Batallón de Fuerzas Especiales Ubicado en Río Claro, Trujillo Esto dijo el Coronel Gustavo Álvarez Cuando lo entrevistamos Sí, esto es parte de los nombramientos Que se están dando siempre a final de año Es una rotación normal Rutinaria que se da a final de cada año Así que estamos contentos De estar aquí de vuelta en Trujillo Así es, como siempre Aquí estamos Está la Fuerza de Tarea Conjunta a Truch Está el 15 Batallón de Fuerzas Especiales Y también la Base Naval de Castilla Todos somos servidores públicos Nos debemos al pueblo Y estamos para servirle al pueblo Las cámaras de HCH llegaron Hasta el Barrio Cristales de Trujillo Para dialogar con los familiares De los cuatro niños que murieron Asfixiados en Miami, Florida El pasado 30 de diciembre Se mostraron sumamente consternados Y apesarados por tan devastadora tragedia Que enluta a todo un país También apelan a la buena conciencia De la población y autoridades Para facilitar los trámites Y viajar al país del norte Para estar presente en el sepelio Así como para obtener ayuda económica Un duro golpe Cuando recibí la noticia El mundo se vino encima de mí Porque yo jamás esperaba esa mala noticia Porque el año pasado vinieron mis nietos Todas las vecinas aquí Contentos con mis nietos Todos nosotros Compartimos con ellos Porque son unos hipotes activos Yo no esperaba esa mala noticia No, no contamos con el recurso Pero ahí las autoridades competentes Y de pronto pueden ayudar A agilizar los trámites Para que yo pueda Pueda viajar Y darle el último adiós A mí A mis sobrinos Entonces se los agradecería Más de 400 jóvenes Que reprobaron el año 2019 Cursan la famosa escuelita O escuela vacacional Hay estudiantes De todos los centros educativos De Tocoa Incluso de Trujillo Y la Ceiba Es menor que el año anterior Sí El año pasado Contábamos con 687 alumnos Este año ha disminuido Razonablemente El 24 de enero Termina oficialmente Si el alumno aprobó Pero recordemos Que tienen el derecho A recuperación Entonces Si en algún caso Ellos se llegaran A quedar nuevamente Tienen derecho A una recuperación Que será del 24 Al 31 de enero Y posteriormente Se les estará entregando La nota Entre el 1 de febrero Y el 5 más Para que ellos puedan Matricularse En sus centros sedes La comunidad garífuna De Río Negro Trujillo Conmemoró El Día del Indio Bárbaro O Pilín Pilín Una de sus tradiciones Celebradas en época De Navidad El puerto Se vistió de fiesta Para agasajar Esta figura representativa Y cultural De la etnia garífuna Desde el departamento De Colón Para HCH Noticias Con las imágenes De Mario Cruz Y la colaboración De Kenny Melgar Este es un informe De Oscar López HCH Sucesos Esto es lo que está Gracias por ver el video ¡Gracias!